El pingüino emperador. Esta especie es endémica de la Antártida. Pueden superar los 120 centímetros de altura y pesan entre 20 y 45 kilogramos, siendo así los de mayor tamaño y peso de todos los pingüinos. Es la única especie de pingüino que se reproduce y cría en el durísimo invierno antártico. También es la única que lo hace sobre el hielo y no construye nidos. La hembra pone un único huevo que es incubado inicialmente por el macho, mientras que ella regresa al mar para alimentarse. Posteriormente se turnarán para alimentarse en el mar y el cuidado de sus polluelos en la colonia. Su nombre científico es Atenodites forsteri y su esperanza de vida suele ser de unos 20 años. Tratamos de mejorar en cada video y recuerda que puedes comentar, dejar tu like y suscribirte.